Miércoles, 22 horas por C9M. Bueno, las historias que se presentan en Metamorfosis significan sin duda un trabajo tremendo de fondo, de meses, incluso de mucho tiempo más, por parte de un equipo que afortunadamente hoy nos acompaña acá en Tarde Noticias y a quien agradecemos por su tiempo, porque hablar de salud de manera integral es hablar de varios factores, así que nos encanta tener la posibilidad de charlar de temas derivados a ellos. Y así que antes que nada les recibo gracias al doctor que hoy está con nosotros. Hablábamos de muchos temas previamente, al doctor justamente Luis Arestigo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias por invitarnos. También estamos con la licenciada María José Goligorsky. Goligorsky. Ah, lo dije bien. Un poco más complicado ahora el apellido, licenciada. Gracias por estar hoy acá. Gracias a ustedes por la invitación. Y también, por supuesto, Florencia, que también vas acompañando, voy a intentar no ver el apellido, Goligorsky, que hoy está también acompañando todo esto. Y nos parece tan importante hablar con toda nuestra audiencia de alimentación saludable y de hábitos saludables. Así que antes que nada, bienvenidos. Muchísimas gracias. Realmente es un gusto para nosotros volver a estar aquí. Y sobre todo estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo de hace un año y mostrar cómo podemos ayudar a esta gente que sufre un gran flagelo y una problemática mundial, que es la obesidad hoy día. Y realmente estamos muy contentos. Y sobre todo hoy vinimos para tratar de agregar semente y promocionar lo que no solamente es la cirugía bariátrica, sino también intentar educar a la gente y mostrar un cambio en sus hábitos, de los cuales, por eso vino María José, que es la jefa de nutrición de nuestro grupo, para que ella pueda comentar cómo trabajamos nosotros y lo que queremos hacer con Florencia. Totalmente. Y cuando hablamos de esto, justamente licenciada, hoy presentamos estos platos que también Florencia me va a ir comentando. Es una de las patas fundamentales para cambiar nuestros hábitos y cambiar nuestra vida. Totalmente. Así como dijo el doctor, no es solamente la cirugía. Detrás de esa cirugía hay un equipo enorme que está trabajando y una metamorfosis, literalmente, así como se llama nuestro programa, que queremos conseguir en los pacientes. Desde el día uno que acuden a nuestro consultorio, saber cómo comen, por qué comen así, sus horarios, dónde comen, cómo adquieren el alimento. Y de acuerdo a eso, tratar de transformar en pequeñas acciones, ya que tampoco se les puede cambiar el 180% porque no te hacen caso. O sea, todo va muy de la mano también con el psicólogo o psiquiatra. Es un paciente muy complejo. Entonces, tratamos de incorporar ya hábitos antes de la cirugía, ir empezando a cambiar los hábitos previamente ya. Entonces, ofrecerles una alimentación en lo bastante agradable. Como yo siempre le digo a mis pacientes, no sufran. No hay que sufrir cuando uno tiene que bajar de peso. Porque lo que queremos conseguir es que esto sea para siempre, a largo plazo. No una dieta que tengan que hacer para la cirugía, sino que es el inicio del cambio de hábitos y que estén ellos contentos haciendo eso. Que no sufren, no pasen mal, no tengan que restringirse. Yo siempre digo, hay formas de reemplazar, hay mil opciones. O sea, hablamos mucho como para que ellos se sientan cómodos. Y ahora también incluirle a la Flo, que es la que va a ser en realidad mi teoría. Yo de la teoría ya va a ser la práctica. Claro, con respecto a esto, Flo, yo estaba mirando. Qué importante que te entre también ya por los ojos, ¿verdad? Que sea llamativo, que sea colorido y que se vea de alguna manera, no sé. Atractivo. Atractivo, porque yo creo que es una de las herramientas fundamentales. Pero, ¿qué tenemos hoy aquí? Ok, el primer plato es una ensalada que es súper completa. Tiene como proteína pollo, tiene frutos secos, tiene aguacate. La base es de hojas, tiene lechuga repollada, tiene lechuga normal, tiene tomate, también tiene zanahoria y choclo. Y está condimentado con una vinagreta especial, por así decirlo. Claro. Y del otro lado tenemos batatas al horno, que parecen batatas fritas, son riquísimas. Ah, las que vemos ahí, están al horno. Son al horno, exactamente, sí. Y después de carne tenemos rollitos de carne rellenos de verduras con queso paraguay y una ensalada también condimentada con una vinagreta. Esta es una opción, por decirlo así. La gente que nos ve del otro lado y dice, ¿qué es lo ideal? ¿Cómo yo tengo que organizar mi plato, verdad? Entiendo que hay elementos fundamentales como la proteína, los carbohidratos y también algunos vegetales. ¿Esto es lo ideal? ¿Esto sería como nuestro ABC? Claro. Lo ideal es que el cuerpo reciba un porcentaje X, que normalmente torna entre los 55 y 60% de carbohidratos y fibra en el plato. 25 a 30% en proteínas. ¿Qué sería la carne, por más o menos? La carne, pollo, cerdo, pescado, vaca. Entre las grasas entran los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, que son grasas buenas, porque queremos intentar reemplazar las grasas saturadas, las que vienen en las carnes, en las frituras, por grasas buenas. Y después las verduras, hortalizas, que son las que nos aportan fibra y vitaminas y minerales. Ese sería el plato ideal. ¿Por qué? Porque son todos los componentes que el cuerpo tiene más de esto, se transforma en grasa. Si comemos menos de esto, nos falta energía o nos falta tejido muscular. Eso vamos aprendiendo con los pacientes en el consultorio, hasta el punto que ellos llegan al momento de identificar dónde está la proteína, dónde está el carbohidrato, dónde está la grasa. Y saben la proporción, que es muy diferente también las proporciones en un paciente normal, que no está operado, y un paciente bariátrico. Cambian totalmente los requerimientos, cambian las proporciones. Por eso desde el día uno empezamos a cambiar hábitos en una alimentación normal, y después ya trabajamos en la alimentación específica para un bariátrico, y todo de la mano de la chef, que va a hacer que ellos se sientan bien. O sea, yo le doy la parte técnica, porcentaje tanto de proteína, tanto grasa, tanto carbohidrato, y él arma un menú apetitoso para el paciente. Y Flor, te consulto. Esta es una alternativa. Una podría ver otras opciones, también hay que decir, ¿no? Acorde a su bolsillo, acorde a lo que tiene a mano. ¿Cómo podríamos reemplazar? Por decir, yo no tengo, quizás no tengo aguacate en casa, o no tengo, no sé, el pollo quizás es algo que lo tenemos más a mano, o no tengo algún fruto seco por ahí. ¿Qué es lo que puedo utilizar, digo, a la gente que nos está mirando del otro lado? Y digo, bueno, voy a optar por esto. Claro, el aceite de oliva, por ejemplo, es una de las grasas buenas. En vez del aguacate y frutos secos, le pones más aceite de oliva. Y en caso, por ejemplo, de la batata, no tenés batata, tenés papa. Claro. Entonces, haces con papa. Te sobró mandioca. Por ahí disminuís un poco la porción, porque la mandioca tiene más almidón, entonces usas mandioca. Pero la idea de cocinar estos carbohidratos, por ejemplo, como la batata, es hervir y después poner al horno con aceite de oliva. Entonces, parece frito, tiene gusto de frito, pero no es, es más saludable. Bueno, y ver las alternativas, doctor. Esto, decíamos, es uno de los, no sé, pilares fundamentales, y decíamos fuera de cámara, ¿verdad? De nada sirve que la gente esté, ay, no, pero yo entreno a la mañana, entreno a la tarde, yo hago croft y doctor, pero después vas y comes todo lo que hay. Así no funcionaría el equilibrio. Claro, esto es un ejemplo que se puede comer saludable, sobre todo que se puede sostener muchísimo tiempo. Y nosotros hemos hecho un segmento mostrando también que va a salir próximamente cómo comen los paraguayos. Y estos platos están adecuados de acuerdo también a la, más o menos, a la situación económica que pasa al país para que la gente pueda hacer. O sea, que tenemos, estamos adecuando los platos que tenemos de acuerdo a las frutas de estación, a las hortalizas que tenemos nosotros, al tipo de carne que tenemos nosotros, que encontramos en el mercado número 4, en el mercado número 1. O sea, que sea una cosa accesible para todos los pacientes, porque muchos de los pacientes que están ahí, que se van a ver las imágenes, son de lejos, están en Caguazú, en Santa Rita, en Encarnación, y tienen que ser accesibles para todos. Inclusive, si es posible, pueden enseñar de acuerdo a lo que ellos de hortalizas que tengan en la casa. También. Entonces, lo que queremos demostrar es que esto no hace falta que sea cara para que sea una comida saludable, sino que sea accesible para todo el mundo. Ese es un mito que es importante derribar, ¿verdad, doctor? Le decimos a la gente del otro lado, y mira que yo muchas veces me encontré diciendo lo mismo, es decir, hacer dieta o llevar una dieta saludable es caro, ¿verdad? Pero, uno le dice así, ¿verdad? Pero comparando lo que uno arriesga, comprando las cosas baratas, por decir así, de comida, fast food, por la calle, ¿trae sus consecuencias, pues, licenciada? Aparte de las consecuencias monetarias, digamos, físicas. La persona se enferma, empiezan las restricciones en todo sentido. Como yo digo a mis pacientes, a partir de los 35, 40, tenés que ir pensando diferente, porque si vos querés llegar a tu edad de jubilarte, y descansar del trabajo, hacer un poco las cosas que uno quiere, tenés que terminar bien, porque si no, lo que va a pasar es que cada médico te va a mandar al siguiente y vas a pasarte de un consultorio a otro. O sea, es una inversión para la vida, para el bienestar, para el estar sano, para prolongar la calidad de vida, más que nada. Y si nos ponemos a pensar, vos decís, el aguacate, el aguacate se cae de los árboles por las bombes, por la ruta, el mango, el aguacate, hay a cacharrata. O sea, que quizás la gente no conoce cómo se come. Entonces, a través de estos programas también, insistirle a la gente que pruebe, que saque de su árbol un aguacate y pruebe a ver si le gusta o no, o sea, y experimentar un poco. Y como dijimos, son opciones. También conversamos mucho con los pacientes para ver qué ellos tienen cerca, o supermercado, o despensa, o de dónde adquieren. Entonces, de acuerdo a eso también, hay mil opciones. Totalmente. Es cuestión de dialogar. Totalmente. Bueno, doctor, hoy de nuevo la cita de metamorfosis. Entiendo que mucha gente les escribió, contando sus historias también, queriendo formar parte de este cambio. Y me decía, no estamos cerrados a la idea. Hoy por hoy están trabajando, entiendo, en varios casos. Sí, tenemos varios casos ya resueltos. Otros casos están comenzando a trabajar. Tenemos pacientes de 300 kilos, 200 kilos, que están en un periodo de inicio de tratamiento y que van a llevar su tiempo para cambiar su hábito. Y sobre todo, queremos mostrar también que hacerles sentir a estos pacientes que están en la casa muy encerrados y con muy poca esperanza, que hay alguien que le pueden escuchar y que le puedan solucionar su problema. o que le vamos a ayudar a asesorar para que se pueda hacer lo mejor. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Tienen una cuenta en las redes? ¿Hay alguna plataforma? Están en las redes, por el Instagram, que están metamorfosis. Pueden comunicarse en el programa, hacer el teléfono de la clase secretaria también, que ellos pueden escribir. Y poco a poco, de acuerdo con las empresas, vamos a ir viendo para que puedan ver todo lo que son la parte social de este tipo de... Para esta clase de pacientes. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos parece un tema muy importante y dar este mensaje también a la audiencia. Hoy, metamorfosis a partir de las 22. Metamorfosis, vamos a romper el mito de la cirugía bariátrica, donde te contarán, en primera persona, los pacientes y profesionales... Ponerle aquí, hace dos años, aguantaba todavía mi peso. Podía moverme sin problema. Se provoca la obesidad, una enfermedad que nunca se cura, sino que es controlada. Metamorfosis, un cambio de vida. Miércoles, 22 horas, por C9M.